Mi amor está por los suelos, y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos. 49 años después, José Alfredo Jiménez regresó a Colombia. Lo hizo en la manera que solo él podía hacerlo, a través de una canción. El 3 de octubre de 1970, el rey escribió en el menú del Hotel Tequendama la letra de una canción compuesta especialmente para esta tierra sudamericana. Casi 50 años más tarde, sus hijos José Alfredo Jiménez Galvez y José Alfredo Jiménez Medel entregaron el documento original al pueblo colombiano. El canciller Carlos Holmes aseguró que este fue un día especial para los colombianos. La canción se estrenó en la voz de Mirna Lozano, quien fue acompañada por el mariachi de Ricardo Torres, que es el más reconocido en Colombia. Como aquel juguiner que tuve niño, me quiero llevar para siempre, tu sueño, tu sueño y tu aprecio. Me envuelvo en mi pollo, como un estrella que no tenga precio. Uno de sus hijos calificó el momento y la gente como hermosa, ya que tras tres minutos y medio de aplausos, dijo que no era para ellos, sino para el autor de la canción. Con esta letra José Alfredo se despidió de su querida Colombia, y le agradeció todo el cariño que el pueblo le había prodigado en sus diferentes presentaciones. Pero en especial, en la última que hizo en el auditorio, la media torta. Con esta letra José Alfredo se despidió de su querida Colombia, 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 me voy a llevar tu cariño, como aquel juguete que tuve niño y yo. Que triste tener que dejarte, no sé si podré regresar. Yo no soy un amor de esta vida mía, déjame que vuelva Señor, demostrar. Yo no soy amor de esta vida mía, déjame que vuelva, Señor, remonso.